hola qué tal sean bienvenidos a otra vídeo columna de tecnología en el mal del puerco hoy vamos a hablar un poco de un tema que se ha dejado de lado y es el internet de las cosas muchos de ustedes muy probablemente ya han escuchado de este término han escuchado de cómo el internet de las cosas va a mejorar nuestra vida comillas como se están empezando a hacer adelantos en este aspecto sin embargo tenemos que considerar que para empezar el internet de las cosas o iot por sus siglas es un concepto que es extremadamente nuevo con el avance de todas estas tecnologías enfocadas al internet y a cómo nos comunicamos se han desarrollado nuevos esquemas y nuevas maneras de comunicarnos y de relacionarnos incluso entre humano y humano por lo tanto se han generado estas tecnologías en el internet de las cosas para ver cómo los objetos como una pantalla como un ventilador como el microondas se van a tener que conectar en algún momento internet y esto en teoría lo que nos va a hacer es que vamos a poder tener mayor control y mayor gestión de esto sin embargo uno de los problemas que se han hablado en casi todos los análisis críticos al respecto es que pues no sabemos si vamos a poder encender nuestro microondas con nuestra cena justo antes de entrar a la casa para que cuando tú llegues ya la pueda recoger y empieza a comer pero nadie sabe cómo esto va a afectar nuestras métricas nuestra privacidad porque no sabemos quién va a ser el encargado de gestionar toda esta información acuérdense que como lo hemos estado comentando la información es poder y poder es información las empresas hoy en día utilizan nuestra información para inducirnos al consumo ustedes se han dado cuenta por ejemplo de que ustedes hablan en el grupo de su familia de cámaras nuevas para el viaje próximo después de la pandemia y en automático lo siguiente que hacen es abre en instagram y le sale un comercial que es al respecto entonces eso es lo que tenemos que plantearnos quién va a gestionar toda esa información y aquí le vamos a dar esa información porque también se hablan de iniciativas en donde internet de las cosas se ha gestionado por el gobierno y pues sorpresa sorpresa si el gobierno ningún usuario en su sano juicio que no sea de la 4t por ejemplo aquí en méxico va a aceptar que el gobierno tenga sus datos entonces el internet de las cosas si nos va a ayudar a hacer nuestra vida todavía más fácil todavía más fácil sin embargo hay que tener en cuenta la cuestión de nuestra información yo voy carlos villalobos del garaje ismeno me pueden leer en el garaje ismeno puntocom y pueden hacer seguimiento de todas las nuevas tendencias de tecnología y de música independiente de oaxaca muchas gracias muchas gracias en el estudio nos vemos no 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 no